hola qué tal mis queridos pauseros y pauseras les saluda como siempre su amigo alejandro súper feliz de poder compartirles un nuevo vídeo este es un vídeo rapidito para hablarles del sitio vnvminer.finance es un sitio que muchos youtubers inescrupulosos están empezando a compartir de nuevo aún a sabiendas que es una estafa es un esquema piramidal donde todo el mundo puede perder su dinero y de hecho ya ha ocurrido es decir este sitio en un momento llegó a tener un volumen muy grande de personas metiendo dinero y dejó de pagar y se robaron todo ese dinero ahora lo han reactivado y aún a sabiendas de que es un sitio miren cómo está esto todo en rojo este sitio no merece la pena esto es una estafa es un sitio con mala reputación aún sabiendo todo esto hay youtubers que lo están promocionando vendiéndote que te vas a ser millonario con él cuando ellos obviamente no ellos no meten su dinero ellos esperan que tú metas tu dinero para ellos sacar ganancias ellos esos youtubers se van a llenar los bolsillos de platita gracias a ti te van a engañar te van a decir que vendas el carro te van a decir que puedes vender cualquier cosa que no pierdas la oportunidad se van a ser millonarios y luego cuando este sitio acabe siendo una estafa cuando les termine de quitar todo el dinero a todos los inversionistas ese mismo youtuber va a salir a hacer un vídeo diciendo ay dios mío el sitio se cayó se robó todo qué triste perdí mucho dinero como tú sabes que ese youtuber perdió dinero si no ha metido de su bolsillo si acaso habrá invertido algo de lo que te quitó a ti pero como tú sabes que ese youtuber perdió dinero si nunca lo viste meter dinero de verdad si lo único que metió fue 10 20 dólares o tremenda inversión la que hizo el youtuber verdad y entonces después salen haciendo vídeos denunciando la plataforma haciéndose las víctimas ay no puede ser es una estafa terminó siendo una estafa ya se llenaron los bolsillos ya les da igual y luego el público la comunidad los aplaude porque está denunciando la estafa que antes él mismo había compartido sabiendo que era una estafa tengo un vídeo que saqué antes que esté mostrándoles un caso de uno de estos canales de youtube que la verdad me da muchísima tristeza me da muchísima tristeza tengo otro vídeo mucho más largo casi de media hora diciéndote 10 formas de saber si una plataforma si una inversión una página web es o no es estafa y la gente no ve esos vídeos porque la gente quiere el dinero rápido esos canales de youtube que comparten estafas que le han jodido la vida tanta gente gente que incluso llega a suicidarse luego de caer en estos ponces esos canales de youtube están creciendo como la espuma miles de visitas miles de suscriptores comentarios amor por todos lados por compartir negocios de inversión riesgosa no son negocios de inversión riesgosa un negocio de inversión riesgosa es que yo compré una cripto moneda que está en su tope y en cualquier momento pueda bajar de valor eso puede ser una inversión riesgosa un negocio de inversión riesgosa es que yo le pague el gimnasio a una mujer para que se ponga buenota y luego se vaya con otro hombre eso puede ser una inversión riesgosa pero meter tu dinero en un esquema ponzi es darle dinero a un estafador es como que tú estés en un bosque solo con un asesino y le des un cuchillo y esperes que el asesino por obra y gracia del señor no te asesine en ese bosque solitario entonces hasta cuándo hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que creadores inescrupulosos que influencers que personas de a pie compartan este tipo de estafas impunemente hasta cuándo vamos a permitir que todos esos vídeos de dinero rápido de estafas de jueguitos nft que terminan siendo una burbuja y un esquema ponzi estén en tendencias cuando hay tantas plataformas y tantas maneras reales de ganar dinero que sólo ameritan un poquito de esfuerzo por qué razón la gente prefiere esto sabiendo que lo que está haciendo está mal y que el dinero que está recibiendo es dinero que le están robando a otra persona más ignorante yo no me lo explico pero bueno espero leerlos en la sección de comentarios y me disculpan si me sienten un poquito molesto pero es que de verdad si lo estoy